de la ciudad de Piura. Tras las gestiones del gobierno regional de Piura, a través de la dirección regional de salud, llegaron a Piura, ocho kits de unidad de cuidados intensivos, UCI, los mismos que costan de camas UCI, ventilador mecánico, monitor multiparámetro, aspirador de secreciones, entre otros. Esta importante carga fue recibida por el director regional de salud, José Nizama Elías, quien además recepcionó cincuenta balones de oxígeno. Seguimos gestionando todo lo necesario para poder atender a los pacientes afectados por COVID-19. Entre las gestiones realizadas entre el gobierno regional Piura, a través de direza, están llegando ocho kits UCI, así como balones de oxígeno, sostuvo Nizama Elías. Es preciso indicar que estos importantes kits fueron recibidos por el titular de salud, quien viene gestionando recursos para seguir haciendo frente a esta pandemia. Estos equipos serán distribuidos al hospital de Suyana y al Santa Rosa. Esta ayuda nos permitirá seguir implementando nuestros centros de atención donde tenemos pacientes COVID, puntualizó el galeno.